esta noche vamos a hablar de un tema que espero las bendiga profundamente bueno empezaré diciendo que definitivamente cuando usted recibe al señor fue perdonada de todos sus pecados eso lo tenemos todas claro es muy importante porque nos vamos a poner hoy en el monte de yo soy perdonada no pero es que yo me equivoqué 32 mil veces no qué horror perdonada no pero es que mire yo fui terrible terrible me acosté con un batallón perdonada no 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 es que yo aborté fue mortal tres veces perdonada y eso necesito que nos pongamos en el monte de perdonadas porque es desde allí donde vamos a recibir todo lo que el señor trae para nosotras hoy listo entonces el señor ya perdonó todos nuestros pecados pero resulta que durante nuestra vida hemos tenido situaciones muy dramáticas que nos han traído traumas terribles por ejemplo una violación por ejemplo el abandono de un papá por ejemplo situaciones muy difíciles en las casas con mucha pelea que nada o aún situaciones que han vivido algunos que su papá se va y su mamá también entonces no queda como en la mitad de qué pasó aquí bueno eso son situaciones muy traumáticas y eso nos han dejado heridas profundas en nuestro corazón entonces yo quiero que usted pinte su corazón ahí en su hojita pinte un corazón y póngale así goticas de sangre cierto y un poco puñaladitas ahí porque es que tenemos todos todas estamos así andando por la vida llenas de puñaladas y el corazón sangra y por eso es que muchas personas se acercan a nosotros y nos dicen bueno pero porque está tan brava y uno dice brava no yo no estoy brava y otro nos dice pero esa cara de tristeza por qué y entonces como que empezamos tenemos que empezar a ver que hay cosas en nuestra vida que nos han dejado heridas y marcas muy profundas listo y dios quiere sanar eso porque resulta que si no sanamos el corazón de cada una de nosotras vamos a estar cargando como cadenas cadenas de tristeza cadenas de rabia cadenas de odio y eso no nos va a dejar crecer espiritualmente y necesitamos crecer espiritualmente qué quiere decir eso estar cada vez más cerquita del señor y cada vez conocerlo más y cada vez poder dar más de nosotros y cada vez recibir más de él ven cómo es importante esto es por esa razón tenemos que sanarnos entonces por eso está esta charla se llama yo necesito sanidad esto porque todos necesitamos sanidad absolutamente todos entonces me gustaría que usted escribiera en su hojita que tiene ahí me gustaría que usted escribiera algo de esto que yo voy a decir que tiene usted listo ahora no es solamente que usted sienta que lo tiene sino que los otros se lo dicen cierto la gente es tan querida con uno que sea amargada y uno será que sí cierto como que uno va por la vida diciendo será que todo esto que me dicen es verdad entonces yo quiero que usted escriba lo que usted siente que tiene porque porque esas son las emociones que tenemos dañadas y así no nos necesita dios porque si estamos solamente llenos de todas estas emociones dañadas vamos a estar dando de esas emociones a los otros lo más grave a nuestra pareja y a nuestros hijos ellos son digamos que de alguna manera el blanco de nuestros piedronones porque es allá donde nos conocen es allá donde vamos y entonces lastimamos y herimos y decimos palabras feas y estamos bravos cierto entonces por eso necesito que usted escriba que encuentra de esto que yo le voy a decir amargura a ver si está por ahí amargura resentimiento ira no sabe que vaya poniendo solo la y chule si es si la tengo a para que nadie sepa que es lo que nosotros tenemos listo es un secreto entre dios y nosotros entonces amargura resentimiento ira rabia enojo temores qué temores tiene uy no es que yo no salgo con esa luz apagada porque qué terror no yo no me monté un avión porque las alturas me matan no es que yo no puedo ir allá con los niños porque es que yo no puedo soportar esos juegos porque me asusto entonces cuántos temores tenemos tristeza hay personas que andan por la vida con una tristeza tan profunda y eso hay que trabajarlo listo depresión melancolía desánimo ay no yo no quiero hacer nada aquí me voy a estar acostadita no prendan esa luz no hablan las cortinas y no traigan comida han vivido esos raticos eso se llama depresión listo entonces eso nos hace mucho daño falta de visión como que no sabemos para dónde vamos y entonces como que cualquier bus no sirve tenemos que tener una visión listo ansiedad preocupación saben qué significa la preocupación pero o sea ocuparse antes del asunto uy será que si pasa será que si llueve será que si mi hijo no le va bien en la universidad será que ya le fue bien en la universidad y qué tal que no consiga trabajo o sea siempre estamos preocupados por algo cierto siempre estamos pensando en que las cosas van a salir más mal y resulta que si usted se toma muy fuerte de la mano del señor todas las cosas serán para bien absolutamente todas uy dios mío el chino perdió el año lo sacaron de ese colegio que cosa tan desastrosa será para bien de verdad a mi hijo lo sacaron en octavo de un colegio él es muy inteligente entonces me llevo a un a un restaurante mami voy a invitarte a comer y yo hay tan lindo entonces llegamos al restaurante claro en el restaurante no no puede gritar ni pelear ni eso entonces fue a un restaurante no mami me votaron del colegio imagínese inteligente el hombre no pero yo venía pidiéndole al señor hacía un año señor si este colegio ahí no mi hijo no va a crecer y tiene compañeritos tan desastrosos muéstrame dónde debe ir y pues obviamente lo sacaron y fue una bendición bueno entonces intranquilidad angustia si se han dado cuenta que a veces nos angustiamos las mamás por todo ay el chino no llevo las 11 no se va a morir por eso mi hija esto pero nos preocupamos nos nos intranquilizamos nos angustiamos culpabilidad qué culpabilidades le ha puesto satanás a usted en su cabecita no es que todo lo que está pasando en mi casa es culpa suya porque usted el 23 de mayo no se bañó y uno anda así todo desesperado sí sí no me bañé qué cosa tan terrible y no resulta que eso no pasó nada por eso listo porque estamos siempre echándonos la culpa condenación vergüenza negativismo deseo de morir las mujeres somos así sabía ay no si a ti te pasa algo yo me muero somos todas dramáticas y se dan cuenta entonces nos andamos muriendo por todo que si le fue bien que si le fue mal que si le fue regular que si qué horror y siempre estamos trayendo la muerte queridas error eso nos llena de enfermedades listo entonces tenemos que trabajar en eso auto con miseración pobrecita yo mujer al fin y al cabo a ver ser mujer es una bendición dios nos hizo mujeres porque nos necesita mujeres y hay un propósito maravilloso para nosotras no somos mata la mata nace crece se reproduce y muere nosotros no nosotros estamos en el mundo para dejar huella para dejar marca para coger otras personas y levantarlas para establecer el reino de los cielos tenemos tantas tareas que dios nos dio pero cuando estamos así todas negativas entonces no voy a morir eso no nos puede pasar listo rechazo a otros y lo peor rechazo a nosotras mismas les pasa se levanta y se mira al espejo amanece inmunda pues inmunda va a estar todo el día querida porque eso es lo que me estoy diciendo o sea bien me estoy diciendo eso terrible no tenemos que amanecer ay esa obra de dios qué maravillosa es inseguridad timidez tenemos muchos muchas inseguridades y muchas timideces complejos qué complejos estamos manejando rebeldía a veces estamos bravas no le hago caso y que unas veces activa entonces decimos así no y no y no hago lo que usted me dice y no lo hago y otras veces si lo hago pero mira que no lo va a hacer o sea a veces activa y a veces pasiva pero rebeldía es rebeldía listo y ahora tenemos que sacar y respeto a la autoridad celos saben porque a veces andamos tan angustiadas llenas de celos porque somos muy inseguras necesitamos trabajar en eso yo estoy estoy casada con mi esposo y andando con él hace 40 años y una vez le dije mire mi amor su merced trabaja en la universidad en la universidad todas las niñas son más chiquitas que yo como 40 años entonces yo no voy a empezar a preocuparme todos los días y si lo miran y si le y si lo invitan y si le hacen y si les no me va a preocupar yo tengo un dios súper poderoso entonces su merced el día que saque la pata así un poco en desorden viene amputado entonces yo ya sé que cuando le falte la pata es que su merced está andando raro listo quien cuida mi hogar dios a quien se lo entregué a dios pero no tengo que estar desesperada listo vamos a meter a dios en todo el asunto listo porque él quiere meterse entonces todas esas emociones que su merced tiene que dice ay si yo tengo todo eso que voy a hacer esas emociones responden a problemas que hemos tenido el problema no es la emoción la emoción es la consecuencia que vemos por fuera pero heridas emocionales muy fuertes que producen esas esas emociones dañadas entonces vamos a buscar la raíz listo no nos vamos a quedar en la superficie vamos a buscar la raíz de esas heridas emocionales que es y aquí póngalo con con letra que nadie lea o sea con una letra que usted y dios no van a saber nada usted sufrió abusos físicos que es un abuso físico pues cuando el papá y la mamá no estaban capacitados por el señor no conocían al señor entonces la palabra dice que los castiguemos con vara y el hombre o la mujer venían con el tronco el árbol y se lo pusieron algunas veces en su cerebrito mi hijo y usted quedó mi papá me acaba de castigar si me entienden entonces esos son abusos físicos porque son castigos brutales las mayores como yo sabemos de qué estamos hablando cierto los papás jóvenes han tenido más cultura y se ha hablado más del asunto y saben un poco más de psicología y aún en la televisión tratan de explicar que eso no se hace mamá que sacarlo de la cama a la hora de la mañana que sopearlo así entre la alberca que ponerle hielos en todas partes no está bueno ¿listo? pero es porque ahora hay más cultura pero las mayores sabemos de qué hablamos ¿cierto? de papás que daban unas muendas yo recuerdo una muenda que me dio mi mamá tan salvaje que hasta me reventó por acá todavía tengo la cicatriz digo no me la puedo mirar porque me acuerdo pero hasta que no estaba chorreando sangre terrible ella no paró de pegarme entonces hay momentos en la vida que eso nos deja en trauma ¿cierto? ahora mi mamá era muy querida ella entraba y decía están peleando muenda para todos o sea ella era muy equilibrada Dios mío qué horror pero totalmente injusta entonces abusos físicos abusos verbales ¿cuáles fueron las frases con las que su merced creció en su casa? la princesa la niña de Dios la amada oh muévas eso bestia hay hogares donde así crean a las niñas ¿sabían? y entonces ¿qué dejaron en nuestro corazón? esos son abusos verbales abusos emocionales mamás no le podemos decir a los hijos yo te amo si te va bien en el colegio yo te amo si pasas en la universidad X no eso es un abuso emocional no podemos someter a un niño o a una niña a eso a su merced la sometieron a eso escríbalo ahí abusos sexuales en Colombia el problema del abuso sexual es tan dramático tan agresivo se denuncian apenas el 30% de los casos y con el 30% de los casos suben a 12 mil casos al año entonces nosotros vivimos en una nación que abusa de los niños que abusa de las mujeres entonces tenemos que saber que si a eso he estado sometida ahí está encontrando la rabia que tiene por ella guardada que le dice esa serpiente cascabela tengo allá bien enrosquetadita pero el ratito es que hace y sale ¿cierto? bueno ya entendemos por qué ¿cierto? el abandono hemos sido abandonadas vivimos en un país donde la ausencia de papá es brutal y les cuento una cosa terrible hoy también estamos abandonando las mujeres a nuestros hijos mi esposo tuvo un grupo de hombres y fue traumático escucharlo que muchos de ellos estaban allá porque su esposa se fue y se van y dejan los chinos imagínense entonces los pobres chinos que hacen con ese papá que tiene que salir a trabajar y sale a trabajar entre los chinos el día que la mamá se va quedaron totalmente abandonados una mamá que tiene que trabajar pararles de comer y un papá que los abandonó entonces esos abandonos dejan heridas profundas en nuestro corazón ausencia de uno de los padres puede ser por muerte o puede ser porque el hombre se le ocurrió conseguirse otra y se fue falta de afecto ¿sabían que los niños se mueren por falta de caricias? es tan grave eso han hecho estudios muy serios de eso y resulta que un miquito porque lo hicieron con miquitos el miquito que tiene un peluche y puede abrazar ese peluche dura más que el que nadie lo tocó dura más un mico que lo encerraron entre alambres de púas y él siente las púas pero como es contacto cree que alguien lo ama así sea puras puñaladas todos los días pero él cree que alguien lo ama y dura más pero el miquito que no dura nada es el miquito que nadie lo abraza que nadie lo toca tocar los niños es importantísisísimo abrácelos abrácelos así sean grandes yo tengo un hijo que hoy tiene 34 años larguitos y cuando tenía como 18 él era muy rebelde y un día entró a mi casa estábamos en el apartamento y el señor me dice siéntelo en sus rodillas y yo le digo ay pero él es grandote y además pesa el doble lo que me fracturan las patas esa fue la excusa el señor me dice lo sienta ay sí señor yo lo siento y lo senté y lo abracé y a partir de ese día mi hijo de la Real Día ¿qué opinan? le faltaban abrazos le faltaba sentirse amado por su mamá divorcio o separación de los padres también deja heridas profundas mala relación con los padres hay padres que dicen no nos separamos porque es que no le voy a dejar ese lastreo a mi hijo pero todos los días andan en groserías en mal tarato que se largue no que se largue usted que la casa es mía no que no que es mía ay pobres muchachitos eso deja heridas profundas y sisisísimas en los niños entonces la mala relación de los padres es terrible exceso o abuso de disciplina ¿han visto disciplina a golpes terrible? bueno también existe el caso contrario que es igual de nocivo no disciplina esos papás que dicen ay mi hijito haga lo que quiera claro como a estas alturas el papá fuma marihuana pues lógico que ¿qué le va a decir al chino? nada entonces o una disciplina muy agresiva o no disciplina es igual de nocivo para un niño ¿qué pasó con su caso amiguita? escríbalo ahí violencia o sobreprotección ¿sabían mamás que si le hacemos las tareas a los niños ellos en su inconsciente dicen ay yo soy bruto ojo yo sé que usted querida llega y le dice es que le pusieron tantas planas yo le hago la mitad no deje lo que él haga ¿listo? porque si usted le hace todo en su inconsciente el niño dice es que yo soy bruto nací bruto entonces no hay nada que hacer no voy a lograrlo y así se levantan entonces es importante yo recuerdo mi hijo menor me decía ¿por qué no me ayudas a la tarea? le decía no mi amor porque ese curso yo ya lo pasé ahora lo tiene que pasar su merced solito ay mamá las mamás le hacen la tarea a los hijos le dicen sí las mamás alcahuetas como yo no soy así mi amor tienen que hacer su tarea y hoy en día se totea la risa y dice mamá gracias porque yo ahora entiendo por qué no me hacían las tareas porque tenemos un caso en la familia donde la mamá le hacía todas las tareas a la china entonces la china llegó a un punto en que se sintió bruta entonces me la llevé para mi casa como dos meses no mentiras como cuatro su merced no es bruta hacer la tarea a ver un dos tres por mí y se sienta ya hoy la china dice yo soy inteligente soy capaz claro le puse profesora de matemáticas profesora de inglés profesora de todo porque yo decía esto no va a poder pasar Dios mío venga a ver aprenda yo le decía no le hago nada usted aprende pobrecita la chinita pero me ama con todo su corazón Dios es tan bueno comparaciones usted fue de las que tuvo la prima horrorosa yo tuve mi marielita personal y la marielita era perfecta marielita llegaba al papá y les traía un balde con agua caliente y le lavaba los pies al papá pero yo vengo de un hogar donde mi papá era terriblemente violento y borracho y entonces un día me dijo mire marielita le lava los pies al papá le dije ¿será que el papá es mejor? haga que yo le lave los pies y le diga papito que yo se los meto ahí con esa agua bien hirviendo nunca más quiso que yo le lavara los pies hay cosas duras ¿no? también sufrimos heridas por el pecado porque cuando pecamos viene la culpabilidad después entonces no nos deja en paz cansancio físico queridas nosotras las señoras hace unos años somos como superman no nos falta sino los calzoncillos por fuera pero resulta que nos levantamos a las 3 de la mañana hacemos el desayuno hacemos el almuerzo le enchucutamos el desayuno al marido a los chinos corremos y trabajamos todo el día llegamos a la casa lavamos la ropa lavamos la loza lavamos todo al ratico a las 11 de la noche estamos ya casi me va a costar ¿cierto? y entonces tenemos una sobrecarga física brutal pero brutal no queridas hay que buscar momentos de descanso si usted está muy cansada puede leer la palabra del señor no si está ay señor hábleme audible a ver si algo me llega porque usted tiene un sueño y un cansancio que no puede con ello ahora si entienden el cansancio físico nos debilita espiritualmente tenemos que dormir y tenemos que comer ¿sabían que uno adelgaza cuando come más veces al día? no más porciones sino menos porciones pero más veces ¿listo? eso ya es toda una teoría que está probada entonces es importante que comamos y que durmamos no es que yo me acuesto todos los días a las 12 y media haciéndole la tarea a los niños arreglando la casa dejo la cama tendida así y me acuesto encima para no extenderla a ver mamita ¿qué es ese desorden? tiene que dormir y tiene que comer ¿listo? enfermedades y opresión por espíritus demoníacos aquí tenemos claro que Satanás es real ¿cierto? Satanás es real y quiere desbaratarnos cada día entonces no se lo vamos a permitir si estamos pegaditas de Dios y estamos cubiertas con la sangre de Cristo y el Espíritu Santo nos ayuda nada nos puede entrar ¿listo? entonces vamos a estar pegaditas de ahí entonces usted y yo necesitamos sanidad ¿cierto? yo llevo procesos de sanidad muchos años tuve que hacerle 32 mil perdones a mi papá otro montón a mi mamá por el daño que le hizo a mi papá a mi mamá mi mamá por dejarse hacer todo ese daño o sea hubo tantas cosas que pasaron en mi vida pero Dios ha sido lindo y yo soy libre por eso Dios fue lindo y la canción primera fue libre y no estaba programada estaba en mi corazón pero ni siquiera se lo había dicho a la pastora pero como el Espíritu Santo es uno entonces puso esa canción porque hoy vamos a salir de acá libres Dios nos necesita libres si cargamos cadenas y cadenas y cadenas y estamos así pues obvio que no vamos a poder avanzar porque hay cosas que nos jalan necesitamos soltarnos todo eso que no nos sirve eso que nos está haciendo daño y vamos a ser libres ¿listo? ahora todas necesitamos sanidad ¿cierto? la sanidad es un proceso no es que venga que yo le doy dos cachetas y ya salió no querida no es tan fácil ojalá fuera tan fácil el Señor poco a poco nos va sacando todas esas heridas que tenemos nos va mostrando por qué estamos tan lastimaditas nos va mostrando porque hay cosas en nuestro corazón que no funcionan porque hay cosas que no le podemos creer a Dios ¿cierto? porque nuestros padres no hicieron de pronto la tarea como era ahora se trata de perdonar y no de salir aquí es casa viejita o desgaracío no no salga brava vamos a perdonar ¿cierto? el perdón es la respuesta de Dios para la sanidad interior es la llave para la sanidad interior pero trae algo maravilloso el perdón y es trae paz o sea no importa las cosas que estén pasando si usted y yo tenemos paz la vida pasa fácil hay cosas hay cosas que nos duelen y hay cosas que no son tan fáciles en diciembre un carro una camioneta atropella a mi hijo menor y le queda una hernia de escal terrible pero terrible es que yo vi la resonancia magnética y de aquí hasta los pies me pasó un escalofrío y dice ay Dios mío y entonces le dolía terrible no podía pararse me tocó ir a la casa de él porque él ya está casado me tocaba ir y ponerle los zapatos las medias el pantalón mamá me siento terrible pero yo tenía una paz primero le dije mi amor entre muerto y adolorido te prefiero adolorido te le doy muchas gracias a Dios porque eso era para muerte pero estás vivo y mientras estés vivo hay esperanza y segundo mi amor es que tú has estado sacando a Dios de tu vida y como estás solo pues Satanás tiene todo el derecho entonces Satanás te quiere hacer daño entonces ya ha venido sanándose y volvió a la iglesia entonces esa atropellada tan terrible que en diciembre me costó todas esas lágrimas no así yo lloraba como si fuera un río después le dije gracias Jesús porque eso terminó en algo bueno ¿ven? entonces si nosotros tenemos paz la vida va a ser muchísimo más fácil porque vamos a poder ver el plan de Dios y no darle la gloria al diablo porque a veces hacemos eso ay Dios pero ¿dónde estás? ¿dónde estabas cuando la camioneta atropelló a mi hijo? ¿qué pasó Dios? ¿se quedó dormido? no Dios tenía un plan Satanás lo ataca pero Dios todo lo vuelve para bien para nosotras eso es lo que él hace cosas que es importante para tener en cuenta perdonar no es olvidar ¿qué quiere decir? que la pastora no se va a parar en la puerta con un bate y a cada una sototazo en la cabeza para que aquí salga amnésica no queridas no es amnesia no vamos a olvidar nos vamos a acordar pero aún con el tiempo nos vamos a reír de la situación ¿sabía? así es Dios de lindo ya hoy yo me río de mi historia y un día le dije al Señor esa historia mía tan dolorosa la voy a volver mi maleta de trabajo porque si Dios pudo sanarme a mí que llegue llena de chichones de heridas de dolor sanará a toda la que se me atraviese en el camino y entonces lo podemos hacer así si me entienden en vez de decir ay pobrecita me violaron en la nieve me rechazaron me maltrataron no me dieron no me hicieron no esa maleta es la maleta con la que tengo cada día más fuerza para trabajar con más y más mujeres y decirles se puede esto se puede la paz es real la sanidad es real Dios lo hace no lo hacemos nosotros pero que delicia porque eso garantiza que queda bien hecha buenísimo cierto ni siquiera lo tenemos que hacer nosotros ese Espíritu Santo hágale ahí su merced que es el espectacular y uno solamente mira lo buenaco que es esto es espectacular entonces perdonar no es olvidar perdonar es una decisión es importantísimo también pedirle al Señor que nos revele la herida yo a mi papi le tuve que hacer como 25 perdones por lo menos por lo menos porque mi mamá tuvo un cáncer de pura rabia de toda la vida con él le dio un cáncer terminal terrible hace 25 años y en ese mismo instante conocemos del Señor y mi mamá está viva hasta el día de hoy le daban dos meses de vida ya tenía cáncer metástasis múltiples de hígado y era fase 4 o sea terminal le daban dos meses de vida y hasta hoy está viva entonces no importa lo que tengamos hoy Dios va a hacer su voluntad en cada una de nosotras ¿listo? perdonar es soltar es entregar salga de ese fardo ¿sabía que? las personas que usted no ha podido perdonarlas se está cargando como un bulto en la espalda las cargamos las mamás somos así ¿sabían? los hijos los nietos los tataranietos el marido todo lo que hace bueno todo lo que hace malo y los cargamos no suéltelo es importante soltar ¿listo? debemos estar dispuestos a vivir con las consecuencias del pecado de la persona vamos a perdonar yo perdoné a mi papá muchas veces como les digo yo creo que más de 25 perdones le hice pero tenía que seguirlo viviendo alcohólico yo no podía tomar esa decisión por él al final intervino de manera un día le dije a mis hermanos no le van a dar más plata a mi papá y mucho menos le van a comprar alcohol alcahuetas del pecado a mi papá nos toca trancar eso no más no más trago se está destruyendo tiene el hígado hecho un fleco y a ustedes no les importa pero a mí sí no más plata para mi papá y mucho menos trago porque mis hermanos de queridos ¿a qué le traje su acuérdico? y el viejito pues obvio se lo toma entonces ay Dios mío me tocó vivir con el pecado a mi papá pero pude perdonarlo el perdón fue tan real que sus últimos cinco meses de vida de hace dos años que murió él lo tuve en mi casa amén también tengo a mi mamá hace 25 años cuando él la botó en la casa entonces eso sacanían chispas así los primeros días se encontraban y yo oh Dios mío ayúdame al final mi mamá entraba al alcob a mi papá y le leía biblia y él aceptaba fue una buena idea fue bonito al principio mi papá gritaba como loco yo ay papito a ver mi amor no grite ahora otra cosa importante es no podemos perdonar en nuestras fuerzas nos toca ir al Señor y decirle Señor capacítame con tu perdón para que yo pueda perdonar porque si es mi perdón no alcanza ni para el corte de una uña necesitamos correr a el capacítame Señor es importante que usted aprenda que la ira del hombre no obra la justicia de Dios o sea yo me tengo que hacer a un lado para que el Señor haga justicia por mí y para mí porque mi ira lo que dice la palabra es mi mejor justicia es como trapos de inmundicia yo no sé hacer justicia no puedo hacerla entonces hagámonos a un lado dejemos que Dios haga la tarea ahora ¿a quién tenemos que perdonar? pues primero a nosotros mismos ¿cierto? y porque fui y porque hice y porque no dije y porque si dije o sea siempre estamos culpándonos a nosotros las mamás en un 99.9 de las veces tenemos la culpa de todo lo que le pasa a los hijos ¿si se han dado cuenta? entonces yo les enseño a las mamás mamá hasta el mejor plan falla tranquila ¿listo? tranquilas nos toca ir al Señor perdonarnos a nosotras por lo que hicimos y por lo que no hicimos por lo que dijimos y por lo que no dijimos ¿por qué surge ese proceso de perdón? porque nos dimos cuenta que el proceso de perdón típico tiene como 17 pasos entonces las mamás vivimos flash ¿cierto? arregle, organice, trabaje, cocine, limpie subimos y bajamos 32 mil veces al día hacemos muchas cosas entonces nuestra querida pastora se inventó este proceso de perdón hijo nos toca quitarle cositas para que cuando su merced esté en una angustia en un momento difícil en el trabajo con un jefe o en la casa con un hijo con un problema así de afán su merced entra al baño y en 10 minutos hace ese proceso de perdón chiquitico ¿listo? es chiquitico para que no se complique tengo que apartar dos horas para el proceso de perdón no, 10 minutos lo vamos a hacer en 10 minutos porque necesitamos tiempo las mamás ¿cierto? las mamás siempre estamos corriendo y ocupadísimas entonces este proceso de perdón así flash se diseñó para que usted pueda hacer todas sus cosas y cuando usted hace que ahorca a un hijo a la pareja o cuando quiera ahorcar a la chica que nos colabora en la casa o cuando quiera ahorcar a un vecino que está haciendo cosas métase al baño y perdone ¿listo? el perdón es una forma de vida el perdón no es un proceso el perdón es una forma de vida nosotros tenemos que perdonar a diario casada salse en la mano uy montonón ¿cuántas veces tenemos que perdonar a la pareja? ¿antes del desayuno? ¿después del desayuno por si algo no le gustó al personaje? ¿antes del almuerzo? ¿después del almuerzo? ¿antes de la comida? y antes de irnos a dormir no sea que se enrosquete en la cobija y uno queda así toda la noche entonces también hay que perdonar ¿listo? o sea a la pareja sí que hay que perdonarla por anticipado entonces para esos procesos de perdón flash tenemos este proceso de perdón chiquitico ¿listo? ahora ¿qué tenemos que tener en cuenta para el perdón? su merced va a salir de acá después de haber hecho un proceso de perdón flash para alguien utilice este tiempo para hacerlo para alguien que le hizo un gran daño si necesita llorar no se afane se le tiene todos los clines que su merced quiera vamos a traer un rollo así de papel higiénico grandísimo y su merced no se me tiene que preocupar por la lágrima ni por el maquillaje ni si no solo por perdonar ¿listo? entonces usted no va a salir de aquí y va a llegar allá y le va a decir ah ¿sabe que lo lograré de perdonar? a ver de caridad eso no se hace ¿listo? entendimos sobre todo el tonito y la forma que los miramos así entonces no lo va a hacer su merced va a perdonar y es un proceso directo con Dios ¿listo? no es un proceso que su merced tiene que ir a decirle no lo perdone porque si usted caspa y media no no vamos a decirle nada es un asunto entre Dios y nosotras ¿qué es lo que pasa cuando perdonamos? que soltamos que delicia dejamos de cargar pero además de eso sacamos el dolor y la rabia como sacamos el dolor y la rabia eso es súper efectivo nos va súper por eso otra cosa espere resultados positivos en usted ¿qué quiere decir eso? que cuando yo puedo perdonar a mi papá ya no estaba como una fiera entonces ya podía ir a visitarlo papi venga déjese ayudar con mi mami le llevábamos mercados si mandaba mi mamá sola entonces desde arriba ¿qué es eso? y yo mamá déjeme que yo voy entonces yo iba y le subía el mercado ¿qué pasó Salazar? ¿por qué pelea tanto? a ver cuente a ver me sentaba con él y le charlaba a veces estaba tan enojado pero había días que estaba un poquito bien y podíamos hablar cuando se fue fue muy bonito porque yo le pude decir Salazar su vida no fue tan mala su esposa Mirla ahí detrás de usted aunque usted la botó mi hijito y se preocupa para que usted coma que tenga alguien que le ayude que se le hagan todas las cosas que no la pase mal que pase mi mamá estaba ahí pendiente siempre estuvo pendiente de él pero no era tan bravo además tuvo cinco hijos papá ninguno de nosotros es o sea las mujeres no somos prostitutas ni drogadictas ni narcotraficantes ni asesinas y entonces vale fue muy bien papá y creo que lo convencí entonces es importante que nos llenemos de razones pero no para pelear ¿listo? o sea vamos a hacer el proceso con Dios no espere cambios en la otra persona no es que su merced perdone a su mamá o a su papá y llegue a la casa y diga pero está igualito sí mi hijita es que aquí no lo vamos a cambiar y no lo vamos a cambiar nosotras pero cuando su merced perdona hay algo espiritual que se rompe y Satanás ya no tiene derecho sobre su vida entonces es espectacular esto vale la pena por eso lo vamos a hacer importantísimo esto por favor trabaje en su pasado no es que mi pasado no importa porque yo no me acuerdo de nada gravísimo eso significa que hay cosas tan graves tan atroces en su pasado que usted les puso tierrita y yo no me acuerdo no me acuerdo de nada y resulta que sí hay que recordar estoy trabajando ahorita con una mujer que tiene muchos problemas de salud tiene varias enfermedades terminales y me la mandaron que por favor tratara de como hacer que se acercara al señor y ha sido muy bonito y cuando la primera vez que hablé con ella era no 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 mi niñez fue espectacular es mejor yo mi papito y mi mamita los máximos yo le dije listo sabe que mija le vamos a pedir al Espíritu Santo que revele y el Espíritu Santo revela cuando lo hacemos de corazón el Espíritu Santo hace la tarea y fue tan lindo porque la siguiente cita me llegó con un cuaderno así lleno de todo lo que el Espíritu Santo le ha dicho de la niñez su mamita no era tan querida su papito mucho menos o sea pasaron muchas cosas ella decía no pero mi papito fue querido le dije sí su papito fue muy querido pero molía golpes a su mamá y usted para que su papá no lo hiciera salía y lo trancaba y usted era la pera de boxeo de su papá para que esos golpes no fueran para su mamá usted se levantaba a la una de la mañana a llevarle el tinto a su papá para que no estuviera bravo y a su mamá porque era la hora cuando ella se levantaba a trabajar trabajaba hasta las once de la noche esa mamá y él no solamente no traía la plata del producido de su trabajo a la casa sino que le robaba a la mamá yo le digo violento ausivo y ratero no pues qué belleza qué bonita familia mía pero a veces nos negamos la realidad de lo que vivimos porque claro es más fácil decirnos mentiras ¿cierto? pero no afronte su pasado cójalo revíselo escríbalo ahora lo escribe no para publicarlo en el tiempo porfis ¿listo? su merce lo escribe y se lo entrega a su líder y van a hacer procesos haga los procesos no se quede sin esa bendición yo era una fiera cuando chiquita me decían dinamita imagínense la bellezura que era no ignore su pasado cójalo y trabájelo es importantísimo ¿listo? el espíritu santo es especialista en recuerdos si su merce le dice el espíritu santo revele mi espíritu santo no me acuerdo de esto el espíritu santo lo va a sacar a la luz y entonces es importante vamos a buscar una persona que vamos a perdonar ¿listo? padre dios yo te pido que tú seas trabajando con nuestro corazón señor yo te pido que tú seas revelando ¿qué persona quieres tú que nosotros perdonemos hoy? espíritu santo yo te pido que tú hagas la obra grande y maravillosa con cada una de nosotras señor y yo quiero que usted vea que en este lugar está el espíritu santo y está Jesús junto a usted cierre sus ojitos y metas en su proceso solita o sea esto no se hace con nadie solo con Dios ¿listo? así que su merce va a entrar a un cuarto donde está solita y va a entrar después Jesús entonces ya estamos los dos y yo quiero que le diga quiero que traigas esa persona a Jesús y yo quiero que usted le diga las quejas sobre esa persona tiene que ser audible o sea no lo diga para los adentros porque es importante que podamos hablar usted le va a decir al Señor le va a decir mire esta persona me robó esta persona me lastimó esta persona me violó esta persona me falló esta persona me hizo cosas terribles Dios y yo quiero que usted se lo diga allí al Señor suavecito pero dígaselo Señor yo odio esta persona se vale decir lo que sentimos el Señor no se ofende porque nosotras sintamos Él nos hizo con sentimientos Él sabe que los vamos o sea que es buenísimo expresar estos sentimientos porque nos sacan mucho veneno que tenemos adentro entonces quiero que usted sepa que puede decirle dígale Señor tengo una rabia tengo un odio tengo una sensación de fracaso de frustración de dolor he andado por la vida arrastrando cadenas terribles Dios cadenas de dolor muy fuerte y usted va a ver al Señor como revisa los sentimientos que usted tiene yo quiero que usted se imagine un vasito y en ese vasito meta los sentimientos la ira la rabia el odio el no perdón la frustración la tristeza la angustia la sensación de no futuro meta en ese vasito todos los sentimientos dígale Señor yo te entrego todo lo que siento yo hoy lo saco de mi corazón porque en mi corazón me envenena en mi corazón me enferma en mi corazón me lastima pero hoy saco todo esto que yo siento Señor y dígale Señor dame un regalo para esa persona y yo quiero que vea el Señor Jesús acercarse a usted con un regalo y dígale usted le va a decir a la persona yo no lo puedo perdonar o no la puedo perdonar dígale de hecho ni quiero perdonarlo no quiero usted me lastimó tan profundamente usted me hizo tanto daño usted me robó usted dañó mi vida no se dio cuenta pero rompió mi futuro en dos y no sé qué hacer hoy con mi futuro pero quiero que le diga al Señor Señor yo no puedo perdonar con mi perdón pero hoy te pido que me llenes de tu perdón para poder perdonar a esta persona dígale y Señor yo hoy te quiero yo hoy quiero entregarte a esa persona yo perdono a esa persona por mi decisión yo decido perdonar no quiero no me parece tan bonito pero yo decido perdonar a esa persona porque el perdón es una decisión porque el perdón es una orden tuya Dios por eso yo decido obedecerte a ti y en obediencia decido perdonar a esta persona dígale hiato encadeno enmudezco paralizo y le quito el poder a todo espíritu inmundo a todo demonio que pudo entrar a mi vida por mi no perdón por mi dolor por mi rabia yo hoy echo fuera todo demonio que ha tenido autoridad para dañar mi cuerpo para dañar mi alma para hacerme una mujer amargada llena de dolor llena de rabia para quitar ese no perdón que afecta tanto a mis hijos a las personas que tengo cerca para renunciar y sacar de mi vida esa amargura porque la amargura ha dañado todas las personas que viven conmigo Señor por eso echo fuera todo demonio que entró por esta situación dígale Señor reconozco que hice un ídolo de esta persona pienso demasiado en esta persona le doy demasiada importancia a esta persona hice un ídolo en mi corazón porque esta persona me dañó tanto que tal vez toda la vida he estado persiguiendo a ver cómo le hago daño y hablo mal de esa persona con otros y le daño el honor por un lado y le daño el honor por otro y trato de hacerle el daño que más puedo pero eso solo me ha traído más dolor Dios por eso hoy rompo el ídolo que hice de esta situación y de esta persona y te pido perdón Jesús porque a ti no te gustan los ídolos cuando tú ves un ídolo en nuestras vidas dices que eso fue serte infiel y yo no quiero serte infiel por eso rompo ese ídolo y te entrego a ti mis derechos Señor llevo a la cruz todo mi dolor mi rabia mi ira todo sentimiento lastimado lo llevo a la cruz Señor lo pongo allí y el Señor Jesús nos dice a todas yo morí por eso hijitas yo morí por eso no se afanen yo hago justicia por ti y para ti yo lo sé todo dice el Señor yo lo veo todo yo lo analizo todo y yo quiero que usted le diga Señor Jesús ahora te pido que me llenes Espíritu Santo llena llena cada espacio llena cada rincón llena cada pedacito de mi corazón llénalo necesito de tu llenura Señor necesito de tu amor gracias Jesús gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás gracias porque tu amor me llena llena mi corazón y llena mi alma gracias Jesús porque hoy estás acá para quitar esas cadenas y yo quiero que usted vea que el Señor Jesús rompe esas cadenas que usted tiene atadas sus pies han estado con grilletes y el Señor rompe esos grilletes rompe esas cadenas rompe esos sentimientos de dolor el Señor está sacando todo eso que usted sintió y el Señor lo está dejando en la cruz y le dice mi amada hija yo también morí por eso mi amada hija yo estoy contigo yo jamás te voy a dejar yo jamás te voy a abandonar tú eres mi hija mi preciosa mi pequeña tú eres la corona de la creación nunca te voy a dejar nunca te voy a abandonar nunca siempre estaré contigo desde hoy y para siempre en el nombre de Jesús amén bueno y vamos a ver un siguiente tema que se llama el rechazo el rechazo tiene unas características locas y es que el rechazo es la ausencia de amor incondicional eso es rechazo a veces pensamos y que es el rechazo no es fácil es la ausencia de amor incondicional que estoy queriendo decir con esto que resulta que si el amor no es incondicional no sirve que opinan no sirve es gravísimo cierto pero solo nos sirve el amor cuando es incondicional que quiero decir con esto nuestro hijo mayor en algún tiempo le dio por dejarse una rasta acá bueno él creía que era una rasta eso realmente era un nudo de piojos pero él juraba que eso era una rasta y yo empecé a pelear con esa rasta y peleaba y peleaba hasta que un día la pastora me dijo deje de pelear por bobadas yo dije será que sí Dios mío sí es una bobada y entonces decidí que ya no iba a pelear más con eso cuando decidí que ya no iba a pelear más con su pelo un día llegué y lo encontré en la cocina con la niña que nos colabora echándole aceite de oliva en la rasta le digo ¿qué está pasando aquí? ¿cómo le vas a poner aceite de oliva? es que ya probamos todo el champú el rince el acondicionador y nada le quita eso entonces pues decidimos yo decidí que pronto el aceite de oliva era bueno entonces le echó aceite de oliva en la cabeza al chino y nada le quitó la rasta entonces con mucho cuidado yo le jalé así un poquito el pelo y empecé a cortar y le quité su nudo era un nudo así de pelo espantoso y lo metimos entre una talega ciplo y entonces empezamos la rata nos lo tirábamos así la rata entonces volvimos la rasta de mi hijo una rata y nos la tirábamos y nos reíamos de eso caso concreto mi hijo esa noche tenía una reunión en el colegio muy importante se fue de frac un pedazo aquí largo de pelo otro pedazo aquí largo y esto pelado pero él se sentía adivino ¿qué es lo que pasa? que resulta que el rechazo nos hace muchísimo daño el único amor que nos sirve es te amo como eres en ese tiempo de la rasta pasó algo terrible y es que un día yo entré al cuarto de mi hijo grande y el que tenía la rasta y entonces entré y le dije uy ¿cómo vas un nido de piojos? y empecé a burlarme del nido de piojos y mi hijo menor que es casi siete años menor que él entró y yo no me di cuenta en qué momento entró y se botó encima de su hermanito a su cama y le decía hermanito yo te amo con chinches con piojos con pulgas y yo casi me muero llega la iglesia pastora no sirvo como mamá no doy una o sea definitivamente no puedo pero ese día aprendí que el amor único que sirve es el amor que uno da sin esperar nada a sabiendas que es puro dar si me entiendes entonces el amor condicional para un niño es rechazo entonces ojo con lo que decimos mamás yo te amo si te portas juiciosito yo te amo si traes buenas notas te amo si dejas de pelear a ver hijo te amo si comes entonces empezamos a condicionar el amor a un montón de cosas y eso se llama rechazo queridas ese rechazo se da en la casa en el colegio en la universidad aún en la iglesia por eso tenemos que trabajar tanto con eso el rechazo es algo que se da porque no hemos sido amados y el problema grave es que cuando yo he sido rechazada rechazo y entonces que recibo más rechazo y se vuelve una bola de nieve terrible que destruye las vidas de una manera terrible ustedes se han visto cuando llegan al grupo conexión por allá una persona que está así toda brava en un rincón y mira feo así ese no es malo solamente que ha sido tan rechazado que necesita el tratamiento del amor lo llamo yo todos van y lo abrazan todos van y le charlan lo invitan porque esa persona necesita mucho amor que produce este rechazo ese rechazo produce inmadurez emocional o sea personas como no 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 yo no sé si quiero será que quiero y mañana ya no quiere pasa mañana quiere casarse al otro día odia la novia o sea toda esa inmadurez emocional es causada por el rechazo complejos de inferioridad saben que hacemos los acomplejados entonces nos damos de sobrados y aparentemente parece un complejo de superioridad pero mentiras es de inferioridad infinita porque estamos muy lastimaditos ahora la cosa gravísima con los seres humanos es que hemos recibido rechazo aún desde el vientre y ahí el rechazo se vuelve muy grave quien de ustedes fue tuvo intento de asesinato de su mamá desde chiquitica o sea yo lo tuve desde que tenía tres meses o sea de gestación o sea este tamaño eso deja heridas terribles en nuestro corazón también genera problemas de comunicación no podemos acercarnos a los demás ¿sabien? pero no por orgullosos porque a veces ay mire ese orgullo no es por miedo a que nos rechacen es por miedo a que nos maltraten inseguridad indecisión obras inconclusas delicadeza hipersensibilidad ¿han visto a las hipersensibles? ay no me llamaste ay que horror no pero es que estuve muy ocupada pero no me llamaste yo he tenido unas en la iglesia que yo hago también tengo un trabajo no un trabajo sino un servicio que hago en la iglesia algunos fines de semana entonces estoy en los tres cultos del sábado o los tres cultos del domingo o los cinco cultos del domingo y tengo que pero cuando entro a ese centro corriendo a hacer mi tarea y entonces encontraron usted pasó por junto a mí y no me saludó y con tres mil quinientos uno como ve a alguien a ver entonces me ha tocado perdóneme mi hijita yo era que iba de afán perdóneme de verdad no me iré para los lados iba corriendo como una loca para hacer la tarea pero me ha tocado explicarles no eso no es normal no es normal que estés tan brava por una cosa tan boba se te olvidó el día de mi cumpleaños pero si se me olvida hasta el mío a ver mía porque le preocupa ¿cierto? esa hipersensibilidad o esa niña que dice tú eres amiga mía y no eres amiga de nadie más eso ya no es normal ¿listo? es hipersensibilidad tú eres mi mejor 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 amiga y si tú miras a alguien me estás fallando a ver ¿qué es eso? no se ve hasta raro ¿listo? no eso no suena sucede esa hipersensibilidad porque han sido muy rechazaditas y entonces eso nos hace daño ¿cierto? profundos vacíos de amor ¿qué quiere decir eso? que no podemos dar amor pero hay algo más grave no lo podemos recibir tuvimos que trabajar con una pareja con mi esposo donde ella es como una miel ella da amor y da y da y da y él parece un barris sin fondo él se siente que nunca lo ha amado hasta un día que le dije a ver papito despiértese si su merced no recibe el amor de esta mujer tan espectacular que tiene otro lo recibirá abra el ojito papito porque se va a quedar solo y ahí sí entonces decidió poner mi apodo y todo dices que ahí viene canta claro yo le digo sí ¿qué le hacemos? pero él no podía no podía recibir amor ni podía darlo era terrible hasta que yo le dije un día tienes que sanarte porque cuando no tenemos no nos han dado en la niñez amor de verdad se nos pierde una tapita entonces nos pueden echar 500 toneladas de dulce de amor abrazos besos y ¿dónde está el amor? no lo vemos entonces nos toca sanarnos de eso ¿listo? aislamiento rechazo a otros si me han rechazado yo rechazo ¿por qué? por miedo a que me lastimen entonces no primero yo doy el primer golpe entonces no pues no pues no quiero usted como amiga no, no, no y resulta que lo único que estamos haciendo es defendiéndonos de ese dolor que tenemos adentro ¿listo? aislamiento y el dardo del rechazo es un dardo tan terrible que Satanás nos pone en el corazón y nosotros con ese dardo vamos y matamos a otros con rechazo entonces tenemos que tener mucho cuidado con el rechazo porque el rechazo destruye congregaciones tenemos que trabajarlo por eso ahora ya tenemos un problema ¿cierto? ¿quién no ha sido rechazada acá? ¿todas rechazadas? ¿normal? ninguna rechazada la única soy yo ¡oh! ¡qué horror! bueno todas hemos sido rechazadas ¿cierto? por el papá o por la mamá o por la tía ¿por qué sufrí yo tanto rechazo? porque resulta que yo nazco en un hogar como ya les conté de un hombre machista y además alcohólico y además violento y nazco niña soy la tercera hija arriba de mí hay una pareja un hombre y una mujer cuando yo nazco pues era la tercera ya ¡ay! más chinas ¡ay! ¡qué horror! entonces mi papá dijo no las niñas cuando nacen hay que votarlas al río Bogotá así que lo primero que escuché de mi papá fue me va a votar ¡glú, glú, glú, glú! ¡qué horror! y sembró un rechazo muy fuerte en mi vida hasta casi que ya muriéndose decía eso es el machismo mi hermana mayor que fue terriblemente rechazada va y le dice ya al final de los días de mi papi papi pero bueno está bien en esa época está bien porque pues hace muchos años se rechazaba a las niñas pero ¿y ahora? y mi papá la mira con toda la serie y le dice ahora también pobrecita mi hermana salió llorando entonces todas tenemos un problema ¿cierto? hemos sido rechazadas en algún momento de nuestra vida por alguna persona o tal vez por novios que nos miraron todo feo y se fueron por muchas cosas hemos sido rechazadas ¿cierto? tenemos un problema les traigo la solución ¿cómo se vence el rechazo? primero perdonando a los que nos han rechazado tenemos que tomar la decisión de perdonarlos o sea suelte ese paquete y déjelo ir déjelo ir si usted sigue amarrada ese paquete de porque es una persona que lo rechazó o la rechazó mucho o se fue con otra entonces su merced va a estar toda la vida amarrada y amargada entonces vamos a soltarlo ¿listo? decida perdonar perdónese a usted misma porque ay Dios mío si yo hubiera hecho esto tal vez mi hogar no se hubiera acabado si yo le hubiera dado a esta persona esto entonces tal vez estaría conmigo no no esa persona decidió irse y al que se va hay que decirle chao que rico que se va bien ido papito que dicha ¿listo? hay que hacer eso porque si no nos vamos a amargar la vida tercer punto si en su vida hay un patrón de rechazo porfa cortelo lo vamos a cortar hoy ¿listo? hay patrones de rechazo y hay personas que son rechazadas por todos estoy trabajando ahorita con una joven que como digo yo cayó en mis manos entonces la jovencita llega a mi vida porque porque un día voy a una iglesia a predicar y de para acá esa chiquita se vino con nosotros en el carro con mi esposo y conmigo en el carro y yo la escuché y yo dije uy Dios mío esta niña tiene unos problemas terribles entonces como que me le acerqué para trabajar con ella ha habido un cambio tan interesante en la vida de ella primero se vestía como un niño un día le dije ay ay no 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 vaya a su casa escoja toda su ropa sáquela y quémela mija porque no sirve para más no se puede seguir viviendo de niño usted no es niño mi hijita arregles ese pelo hay que arreglarlo mi hijita quiérase ¿qué está pasando ahí? quiérase Dios la ama y empezó a encontrar el amor de Dios fue tan impactante que me dijo y de dónde saco para comprar la ropa nueva le dije pues deje dos muditas como por si las moscas pero lo que le digo es que cuando uno tiene ganas de ser niña Dios le da la plata para la ropa Dios le puso en su cuenta bancaria dos millones de pesos en la cuenta bancaria y me llama y me dice ay tengo un miedo y por qué los billetes la van a matar mija dijo no es que qué tal se hayan equivocado en el banco le dije no mi hijita los bancos están diseñados para quitarle a uno uno para regalarle tranquila mija pero si tiene alguna duda mañana madrugue y hable con el señor y pregúntele y el señor le dijo que era la apropiación para la ropa se compró un montón de mudas y ya está con cara de niña entonces yo estoy feliz pero ya le creé a Dios porque toda su vida fue muy rechazada su mamá muere cuando ella es muy chiquita su papá viene les roba todo lo que tenían las deja en la calle una señora muy querida las recoge son tres niñitas recoge las tres niñitas y las empieza a hacer estudiar y las empieza a levantar y muere la señora entonces esta niña estaba desbaratadita pobrecita ella crece y su papá la busca y le saca todo lo que se gana yo le dije se cierra ese chorro china ese chorro es para usted va a terminar de pagar su carro como así que está pagando esos intereses tan terribles capitalice va a pagar ese carro rapidito entonces el papá la llama y le insulta y le dice cosas terribles haga de cuenta que está lloviendo mi hija deja de estar ahí entonces si usted tiene un patrón de rechazo como el de esta chiquita hoy lo va a romper ¿listo? no más rechazo porque Dios nos ama camine a diario en su identidad en Cristo ustedes recibieron una hojita chiquita hermosísima esa hojita se llama mi posición en Cristo entonces a cada una de nosotras durante la vida toda nuestra vida sea 20 años o sea 70 80 o 90 Satanás nos ha hablado al oído todos ya tenemos todas tenemos nuestra hojita Satanás nos ha hablado al oído muy suave y nos ha dicho su merced fea es bruta no sirve para nada usted debe haberse muerto chiquita porque es que no sirve no tiene futuro y entonces nos habla al oído y nos habla tan suave que toda la vida hemos creído que esos son nuestros pensamientos uy sí pero es que yo pienso y se han se han encontrado hablando de ustedes mismas uy pero con lo bruta que soy y de repeso fea pues nada que hacerle en mi casa mi abuela el día que yo nazco mi papá se puso muy bravo porque yo era niña y votó a mi abuela de la casa la mamá de mi mamá y él nunca se imaginó que votara a mi abuela y sacara a mi hermano que era el mayor de nuestra casa a patadas iba a traer consecuencias y fueron consecuencias terribles para mi vida mi mamá no tenía sino la delicadeza de nueve hermanitos y entonces la abuela se encargó de ir donde todas mis tías y mis tíos y decirles que yo era como una especie de porquería que nació y recibí ofensas terribles llegábamos a la reunión del 24 de diciembre a la casa de la abuela y llegábamos todas las primas y éramos como 70 y ella todas ay tan linda y a mí se atrevía a recibirme usted se inmunda como siempre ¿cierto? iba estrenando todo zapatos medias vestido todo pero siempre tuve que ser la fea de ellos ahora yo me defendí yo era una fiera no se preocupen o sea a mí me decían que era inmunda pero inteligente con esas recuaburros también me las tiré no van a creer que es que me dejé ay no tan bonita no no me dejaba era una fiera y entonces en ser fiera también daña a las otras porque yo siempre me creí muy inteligente y las hice creer que eran brutas eso le he pedido perdón al señor y todo hemos escuchado la voz del diablo que nos ha querido destruir ¿por qué? porque ustedes y yo somos el enemigo número uno de Satanás nosotras somos el blanco de muchos dardos del diablo y si no me creen miren las mujeres en Irán Irak Afganistán Tukutustán y todos tan 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 que hay por allá que son tan espantosos la señora con el chiro aquí que no tiene derecho a ir al médico que está atada peor que un perro que tiene que caminar tres pasos atrás del esposo y el esposo puede tener cuarenta mujeres o cincuenta o cien las que pueda mantener y a todas las tratan como animales ahora si están entendiendo el Génesis 3 15 donde el señor dice pondré enemistad entre ti y la mujer es tan cierto somos las enemigas número uno del diablo pero somos el sello de la creación de Dios para Dios somos sus princesas preciosas eso es lo que tenemos que escuchar por eso de hoy en adelante usted va a renunciar a todo ardo que Satanás le puso y va a decidir creer lo que Dios dice de usted no lo que el diablo le ha hablado el diablo nos habla lo digo cosas terribles tenemos heridas con nuestra pareja tenemos heridas con nuestros hijos tenemos heridas con nuestras hijas ahora queridas jovencitas lo reconozco no somos hábiles con el computador el ipad el ipod el esos 32 cosas que usted usa no somos hábiles cuando cogemos un teléfono un iphone yo tengo iphone hace 5 años y el iphone me sirve para contestar las llamadas ay pero mamá para eso está el internet ay pero como como que mande ese correo que reciba no se que que mande y yo ay no se no se no somos hábiles para el computador no tenemos muchas cosas pero créanme dios nos ha llenado de amor por ustedes queridas hijas entonces a valorarnos listo entonces camine a diario en su identidad en cristo necesitamos que usted decida hoy creer lo que dios dice de usted no lo que el diablo ha dicho entonces quiero que cierre sus ojos y vamos a orar padre dios hoy venimos delante de ti señor hoy señor te entregamos nuestro corazón y yo quiero que usted le presente el corazón al señor y hoy te presento este sentimiento de rechazo que me ha hecho creer aún desde hace muchos años que no sirvo que no valgo que no soy importante para otros y cosas peores como que ni siquiera merezco tu amor señor eso es lo que he recibido señor pero hoy confieso mi dolor y mi necesidad de sentir tu amor llenando mis vacíos por eso aunque otros me han rechazado yo declaro que tú me recibes señor con tus brazos abiertos como mi padre dios decido creer que soy tu hija aceptada importante que nada me separará de tu amor que tú hoy sanas mi dolor que tú moriste por mi rechazo en la cruz y yo quiero que usted vea jesús clavando todo ese rechazo en la cruz cada palabra de nos sirves no vales eres bruta eres inferior no debiste haber nacido porque no te mueres quiero cambiar de esposa ya eres fea no me sirves y eso ha herido nuestro corazón de una manera terrible yo quiero que usted vea al señor jesús sacando esos dardos de su corazón y seca la sangre de nosotras con la sangre de él él saca ese montón de dardos que tenemos son como puñaladas en nuestro corazón nos han herido tanto a veces ni siquiera encontramos razones para levantarnos razones para trabajar todo lo que trabajamos cada día razones para arreglar nuestra casa razones para cuidar a nuestros hijos no hay razones y yo quiero que usted se lo diga ya al señor señor muchas veces he perdido la fuerza he perdido las razones para vivir he perdido las razones para levantarme para trabajar señor muchas veces me he sentado en mi cama a llorar porque hay tanto dolor en mi corazón y yo quiero que usted le diga señor hoy te entrego mi dolor hoy te lo entrego y yo quiero que usted vea a jesús clavando ese dolor en la cruz es jesús mismo el que está acá es él porque él nos ama él nos mira con unos ojos de amor con unos ojos de misericordia él dice pobrecitas mis pequeñas han sido tan lastimadas han sido tan rechazadas hay tanto dolor en estos corazones dice el señor dígale señor hoy decido creer que tú me amas hoy decido creer que tú mi Dios eres mi creador mi verdadero mi verdadero padre yo decido creer que soy importante yo decido creer que nací con un propósito yo decido creer que soy tu hija soy tu hija amada yo soy heredera de Dios soy coherera con Cristo soy amiga de Jesús Jesús escucha mi oración Jesús escucha mi llanto y él es el que se sienta conmigo en mi cama y él limpia mis lágrimas cuando siento que estoy tan sola cuando siento que no hay nada que me pegue siquiera la vida es él el que se sienta en mi cama y seca mis lágrimas es él quien me dice hija mi amada hija yo te amo yo morí por ti en esa cruz no estás sola nunca jamás estarás sola porque Jesús hoy nos toma de la mano y él va a caminar con nosotras y yo quiero que usted le diga mi amado gracias gracias por tomarme la mano gracias por sanar mi corazón gracias por entender mi dolor porque a veces ni siquiera hablamos de lo que nos duele porque andamos tan ocupadas o porque sentimos que ni siquiera lo van a entender pero yo quiero que usted le diga mi amado gracias gracias porque hoy siento que tú me tomas de la mano hoy sé que no estaré sola jamás hoy sé que tu presencia me acompaña donde quiera que yo voy gracias Jesús gracias por ser mi amado gracias por no abandonarme gracias Señor dígale yo hoy decido echar fuera de mi vida todo rechazo todo complejo toda soledad toda tristeza profunda todo odio toda rabia toda frustración inseguridad autorrechazo menosprecio y todo demonio que entró a mi vida por causa del rechazo toda esa autoimagen destruida que tengo de mí misma todo ese dolor y esa rabia que me han acompañado hace años hoy la has hecho fuera en el nombre de Cristo Jesús te va Satanás porque yo soy el sello de la creación yo soy la corona de la creación yo soy el 50% de la creación divina de Dios y a partir de hoy sé que valgo tanto que la cruz lleva mi nombre allí está tallado mi nombre en esa cruz tú moriste por mí por mi dolor por mi tristeza tú moriste por mí Señor gracias porque aunque nadie jamás me quiera yo sé que tú si me amas y me vas a cuidar de hoy en adelante y yo quiero que usted vea que el Señor las toma de la mano y dígale gracias tu mano es grande es rosada es caliente me acompaña y a partir de hoy cuando sienta que entra la soledad y entra el rechazo y siento que alguien no me ama o que me o que me quiere tirar de su vida solo voy a ver esta mano decido ver tu mano tu mano de poder que me acompaña tu mano de poder que me sostiene tu mano de poder que me levanta tu mano de poder que jamás me va a dejar porque tú no botas tu creación tú siempre estás jesús gracias gracias amado y poderoso rey gracias precioso señor gracias gracias por tu presencia hoy en medio de nosotros te bendecimos y te exaltamos y vamos a ver otro tema este tema se llama el vientre y yo quiero que entendamos todas que hace como 30 años el vientre hace como 30 años o un poquito más descubrieron los médicos una cosa sensacional que delicia el bebé oye en la panza de la mamá y entonces andaban las mamás con una cosa así porque para que sea inteligente le pongo a Mozart y entonces las mamás andaban con el coso para que el chino escuchara Mozart pero resulta que eso estaba escrito en la palabra hace siglos porque cuando María va a visitar a Elizabeth el bebé dentro de Elizabeth que era Juan Juan el Bautista escuchó la voz de María y sintió la presencia del Espíritu Santo y el bebé saltó así que en la panza todas nosotras escuchamos todo lo que se dijo lo bueno y lo malo entonces vamos a pensar un poquito cómo fue ese tiempo del vientre entonces el vientre empieza siendo empieza o se inicia con la concepción qué es la concepción la concepción es cuando el óvulo y el espermatozoide se unen esa es la concepción ahora la pregunta del millón es cómo fue su concepción no sabemos cierto pero Dios sí resulta que no sabemos si esa concepción fue a causa de violencia o sea a través de una violación así sea intramatrimonial sabían que aún dentro de los matrimonios hay violaciones no sabemos si esa concepción fue no el papá llegó borracho y se le olvidaron las cuentas porque él tenía claras las cuentas para no embarazar a la señora y llegó borracho y se le olvidaron y entonces usted y yo hemos sido denominadas uy es que esta es la que se coló en otros lugares le dicen la raspa en otros lugares le dicen la intrusa en algunos lugares dicen palabras tan descalificativas para nosotras pero yo quiero que usted hoy sepa la verdad la verdad es que el óvulo y el espermatozoide lo escogió Dios sexo hay mucho pero hijos no tantos y ese óvulo y ese espermatozoide especial lo escogió el Señor de hecho es tan cierto eso que usted hoy está viva aquí no hay ninguna en espíritu hasta que yo sepa no todas vivas acá hasta hoy Dios las tiene vivas porque Dios tiene un proyecto para su vida sea que le queden 10 años o sea que le queden 50 Dios tiene un proyecto para su vida quiero presentarles hoy su verdadero papá su papá verdadero el que la hizo a usted se llama Dios él escogió el óvulo y él escogió el espermatozoide ahora una de ustedes me va a decir pero entonces porque me puso en esa panza esa es la panza equivocada no me recibieron bien me rechazaron no me quisieron ¿sabe que era usted mi hijita? usted era un regalo del cielo para esa pareja usted vino con moño y todo así aunque hoy no lo vea pero Dios la puso en esa pareja porque usted era el motor para que esa pareja se uniera usted era usted fue mandada del cielo como un sueño de Dios para que esa pareja trabajara en ellos hiciera un buen hogar y la sacara usted adelante ahora me va a decir usted en muchos hogares cogieron el regalo lo tiraron al piso y se le pararon encima hasta que lo destruyeron es verdad no se lo puedo negar pero Dios es tan bueno que la tiene a usted viva hasta hoy para que sepa la verdad a partir de hoy ya sabemos la verdad ¿cierto? entonces no sabemos si usted fue una niña deseada no sabemos si fue concebida dentro de un matrimonio o tal vez usted es causa de un pecado de su papá o de su mamá y entonces ha andado por la vida creyendo yo soy pecado yo soy pecado yo soy pecado yo soy pecado y entonces eso ha traído consecuencias fatales para su autoestima entonces hoy vamos a trabajar eso ¿qué pasó con su gestación? o sea cuando usted estaba siendo parte de la panza de su mamá ¿qué pasó ahí? ¿la rechazaron o hicieron como a mí que intentaron matarme? mi mamá antes de que yo cumpliera tres meses de gestación se tomó algo un veneno terrible y me quería matar el señor me lleva a un proceso muy interesante donde la pastora dice yo veo un consuelo un espíritu de muerte y no sé por qué hay que sacárselo y entonces vienen dos personas muy queridas de la iglesia a hacerme el proceso de sacarme la muerte y resulta que cuando me sientan empezaron a hacer el proceso y yo veo un demonio terrible y empiezo me va a matar me va a matar y empiezo a llorar y a gritar y me pongo morada así se me fue la respiración las pobres que me estaban ministrando se nos murió pero después reviví pude ver como yo estaba en la panza de mi mamá el señor me lo permitió ver a mí lo pude ver pude ver cuando mi mamá se tomaba algo pude ver como cosas de muerte entraban a esa panza y yo decía no me está matando y me recuerdo como feto tratando de subir para que no me saliera pero en un momento dado vi una mano blanca y hizo tac y me puso en su lugar desde ese día sé que aún desde la panza de mi mamá dios me eligió me apartó me selló y me tenía un propósito desde ese día de esa administración fue espectacular la administración las pobres dos que me hicieron la administración cuando yo volví en mí porque no yo no supe todo lo que hice estaban así ¿qué les pasó? ellas pensaron que yo me iba a morir entonces ¿fue usted deseada o también intentaron matarla? ¿qué es usted el producto de una borrachera o de un pecado o usted es una niña que creció con todo el amor del mundo? ¿qué pasó en esa panza? ¿hubo rechazo? o tal vez cuando su mamá fue y le dijo a su papá estábamos embarazados el papá la miró y le dijo ¿y esa cosa de quién es? y usted ha andado por la vida yo soy la cosa yo soy la cosa no sé qué había pasado con usted pero sí sé que Dios tiene un propósito para su vida y si no no estaría sentadita hoy ahí tal vez usted tuvo que sufrir el temor de su mamá de engordarse de subir de peso y entonces no como y hay mamás que durante el embarazo el pobre chinito yo creo que dice ay alguito bote mi alguito porque la mamá no es que a mí me engordó entonces necesito que usted piense todo eso ¿qué pasó con su parto? cuando usted nació fue directo a la incubadora o cuando usted nació fue con cesárea y entonces su mamá no estaba por ahí cuando usted nació o tal vez su mamá dijo esa china chilla mucho sáquela de acá y entonces hemos sido muy rechazados entonces yo quiero que usted cierre sus ojos y le diga señor Jesús hoy te doy muchas gracias porque tú conoces todas las cosas que sucedieron en el momento de mi concepción tú sabes si fue un acto de amor o tal vez un accidente o tal vez una violación o tal vez el producto del pecado de mis papás pero tú padre Dios eres el único creador hoy obligo a mi mente a recordar que tú eres el único creador el dueño de la vida solo tú puedes soplar hálito de vida y tú soplaste hálito de vida en ese efectito chiquitito que yo era y yo cobre vida señor gracias recuerdo hoy que tú tienes control de todo tú eres el señor de todo nada pasa sin que tú lo apruebes y hoy sé que tú quisiste que yo fuese formada hasta hoy estoy viva porque yo soy tu decisión porque yo soy un sueño tuyo yo soy la corona de la creación por eso hoy señor Jesús renuncio y hecho fuera toda cosa de ocultismo de hechicería y de religiosidad que afectó mi vida por el pecado de mis papás de mis abuelos o de mis antepasados hoy te pido perdón señor por el pecado de mis antepasados y renuncio a todo demonio que ha tenido derecho sobre mi vida aún desde antes de nacer te doy gracias porque desde ese momento señor tú tenías un propósito conmigo tú me formaste tú me cuidaste y yo estaba en tu corazón yo vengo de un acto de amor del corazón de Dios hoy renuncio a toda mentira que satanás puso como verdad en mi mente haciéndome creer que soy un estorbo que soy colada que no debí haber nacido que para que la vida que no tiene sentido vivir renuncio a toda mentira que satanás puso en mi mente haciéndome creer que Dios no me ama que yo soy solamente un accidente hoy renuncio a toda esa mentira señor Jesús te pido que me liberes hoy de lo que experimenté durante mi gestación libérame de todo rechazo de todo el dolor que sentí cuando estaba en esa panza de esa tristeza profunda que cargo desde que nací señor hoy se va hoy la he hecho fuera se va todo temor todo sentimiento de no ser deseada necesitada o amada hoy te pido Espíritu Santo que me reveles lo que sucedió cuando yo estaba en el vientre de mi mamá y yo quiero que usted se vea en el vientre de su mamá quiero que se vea con una capa como un plástico esa es la placenta y quiero que sepa que usted está en esa placenta y quiero que sepa que Jesús está ahí y Jesús la teje y dice uy le voy a hacer unos ojos diferentes le voy a hacer una nariz hermosa le voy a hacer esas orejitas que le cuajan con su cara le voy a hacer esa nariz y el Señor Jesús se recrea en esa obra de arte que está haciendo que tiene su nombre y yo quiero que se diga a usted misma yo soy una obra de arte hecha por el mejor escultor del universo por el diseñador de todo de todo este universo a partir de hoy sé que yo soy tu creación que soy tu sueño sé que tú me tejiste y quiero que se vea allí en la panza de su mamá siendo bordada literalmente bordada usted es una obra de arte y el Señor Jesús dice uy a esta le voy a poner el pelo liso y a esta le voy a poner ondas que asemejan el mar y a esta le voy a poner los ojos de este color y a esta otra los tendrá de otro pero todas cada una son una obra de arte cada una son la creación maravillosa de un Dios maravilloso de un Dios que nos ama más allá de lo que nos podemos imaginar y yo quiero que vea al cielo entero moviéndose cuando usted estaba en esa panza quiero que vea Jesús gritando en el cielo corran esa mamá no se puede morir porque ahí está mi pequeña porque en esa mamá está mi obra de arte y el Señor corre y ángeles trancan tractomulas para que su mamá no sea afectada y ángeles rompen vasos con bacterias que si su mamá se toma eso usted se hubiese muerto pero Jesús corre ángeles corran estoy protegiendo a mi preciosa a mi pequeña a mi nena a mi obra de arte ella no se puede morir porque yo tengo un propósito les dice el Señor y el Señor corre hace mover el cielo entero para que nada la dañe para que nada destruya ese bebé que es usted ese bebé de dos centímetros nada puede destruir esa obra porque el que las cuida hasta hoy se llama Jesús de Nazaret él corrió por usted él protegió a su mamá él puso una un plástico encima de esa placenta que es donde usted se estaba formando y ese plástico todavía no está en el mundo porque todavía no es el tiempo que se que se descubra en la tierra pero ese plástico es sensacional ese plástico lo puso Jesús encima de la placenta ese plástico es fuerte no deja pasar bacterias ni virus ni permite accidentes ni permite que nada la daña a usted ese plástico bajó del cielo y ese plástico está ahí porque usted fue elegida fue apartada fue sellada por el con el sello del espíritu de Dios para una tarea maravillosa para afectar el mundo para trabajar y hacer de este mundo algo mejor Dios la escogió para una tarea Dios la escogió para la tarea maravillosa de levantar unos hijos Dios es nada más ni nada menos que Dios Él es su protector Él es su ayudador Él es su Señor Él es su amado y Él les dice nunca jamás estarán solas nunca jamás van a estar sin miles dice el Señor porque yo soy su cuidador su protector su proveedor soy yo quien ha estado ahí junto a ustedes y el Señor les dice cuando tú estabas muy pequeñita yo fui quien movía la cuna yo fui quien trajo ese tetero cuando tu mamá tenía que salir a trabajar o tal vez cuando tu mamá se fue y te abandonó y el Señor les dice yo traje el tetero yo les cambié el pañal yo les canté canciones de cuna que a veces ustedes tararean porque esa canción está allí en lo profundo de su ser cuando usted se sienta cantando una canción es la canción que Jesús le cantaba cuando usted era muy pequeña y nadie la cuidó y muchos se están preguntando y por qué esta niña sobrevivió porque Jesús la cuidó y cuando tú te preguntes por qué estoy viva es porque Jesús tiene un plan porque Jesús estuvo ahí porque les cantó les cambió el pañal porque les dio el tetero porque Él les dijo lo lindas que eran porque Él se sentó con ustedes cuando tenían dos o tres o cuatro años y se sentó y tomó el té con usted niña y les dijo qué té tan delicioso y fue Él quien les trajo esa muñeca que tal vez usó personas en la tierra pero Él fue el que mandó esa muñeca esa linda muñeca Él fue el que les trajo esa ropa que usted necesitaba para esa presentación fue Él nadie más yo quiero que usted sepa que es la bebé del Señor que Él siempre ha estado y que siempre estará que jamás nos dejará que tal vez nos han rechazado y nos han tirado muchas personas tal vez aún nuestros propios hijos un día se han atrevido a decirnos es que usted no sirve es que usted no vale pero Jesús seguirá ahí yo quiero que usted le dé gracias y le gracias Señor gracias por no abandonarme gracias por no dejarme gracias por siempre estás gracias Señor y yo quiero que usted le diga Señor Jesús yo te pido que hoy me des de tu perdón para poder perdonar a mi papá y a mi mamá porque hoy en el nombre de Jesús se rompe toda cadena toda atadura toda ligadura todo lazo generacional que traigo de pecado todo lazo generacional que traigo de rechazo todo lazo generacional que traigo de enfermedad por causa del rechazo por causa del dolor hoy mi cuerpo se ha deteriorado Señor y yo te pido que hoy derrames sanidad desde el cielo Señor gracias porque tu sanidad ha curado mi corazón gracias porque tu sanidad ha cosido mis heridas y yo quiero que usted vea al Señor Jesús con una aguja delicadísima y un hilo de oro y con ese hilo de oro el está cosiendo esas puñaladas que usted tenía en su corazón y el les dice yo traigo hoy sanidad yo hoy derramo sanidad desde el cielo yo necesito que ustedes estén sanas para hacer la tarea para la cual fueron diseñadas cada cosa que ustedes tienen cada cosa cada talento cada don fue traído del cielo porque así las necesita Dios altamente dotadas con talentos con habilidades porque en esas habilidades y en esos talentos ustedes desarrollarán la obra del Señor gracias Señor y yo quiero que le diga gracias Señor porque hoy en mi vida se ha roto todo patrón de rechazo se ha roto todo patrón de muerte de aborto hoy en mi vida se ha roto todo todo patrón de destrucción pero quiero que le diga voy más allá Jesús gracias gracias porque roto ese patrón en mi vida ya mis hijos no lo tendrán y yo quiero que usted alabe al Señor con todas sus fuerzas dígale gracias mi corazón está muy agradecido porque al sanarme a mí rompes las cadenas de mis hijos gracias porque al sanarme a mí mis generaciones han sido liberadas gracias porque al sanarme a mí ya no voy a repetir los patrones de rechazo ya nunca más seremos rechazados ya nunca más seremos violados ya nunca más seremos echados a la caneca como han hecho en todas las sociedades dígale hoy te bendigo porque me hiciste mujer hoy bendigo mi sexo hoy acepto mi sexo hoy te doy infinitas gracias porque cuando me hiciste mujer tenías un propósito grande para esta mujer que soy yo y yo quiero que le diga señor no importa la edad que yo tenga hoy sé que me necesitas gracias señor porque soy útil tengo una tarea maravillosa porque esa tarea es establecer el reino de los cielos gracias jesús gracias porque la tarea es linda la tarea hace que aún nuestra nación cambie así que yo creo que usted yo quiero que usted sea muy agradecido con el señor dígale gracias por cuidarme por darme la vida por permanecer conmigo por no rechazarme gracias porque hoy sé que el patrón de rechazo es de los humanos pero no es tuyo señor gracias porque has hablado a mi corazón gracias porque has venido hoy a sanar mi corazón gracias porque tu presencia es lo único que yo necesito tu amor es lo único que yo necesito para que mi vida realmente tenga un cambio profundo te bendigo señor te alabo te exalto dios y quiero que lo glorifique a él mírelo a él es el que está ahí